A pesar de ser esposa, madre y llevar una exitosa carrera como administradora pública. Sí, era algo que lo tenía dentro de mí. Elizabeth Guzmán siente desde hace tiempo que como mujer e inmigrante necesita hacer más. Y estaba esperando el momento oportuno. Para aspirar en el estado de Virginia a un cargo político. Y luchar no solamente por los latinos, pero también para que haya más mujeres en la legislatura en Virginia. La señora Guzmán no está sola. Es parte del creciente número de mujeres a nivel nacional que nunca se vieron como funcionarias electas. Y es una decisión... Nery Martínez recluta a candidatas republicanas. Se están postulando de varios cargos políticos a nivel liderazgo. Están corriendo campañas, están lanzándose para correr campañas. En las filas demócratas, el interés de las mujeres aumentó después de que Donald Trump derrotó a Hillary Clinton. Meses después de la elección en esta página web de la organización, She Should Run, ella debe de aspirar. Miles de mujeres han mostrado interés en cómo iniciarse en la política. Vemos muchas mujeres que están llamándonos, que quieren postularse. Y vemos también que son mujeres jóvenes, mujeres menos de 45 años. Muchas de ellas dispuestas a seguir los pasos de congresistas como la republicana Ileana Rosletting. La primera mujer latina electa a la Cámara de Representantes. Y verse como ganadoras. Pues sí, porque sí que lo son. Como hizo la demócrata Catherine Cortés Master, la primera latina electa al Senado el pasado mes de noviembre. Pero tienen que presentarse y levantar la mano para decir que lo quieren hacer. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...